A continuación, con el ciclo de conferencias dedicado a conmemorar la tragedia del incendio de Santander de 1941, que organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Santander a través de la Concejalía de Cultura, según diseño y coordinación de la Asociación Cultural Mil Velas, representada de manera muy especial durante el ciclo que don José Luis Arceche García, llegamos a la decimoctava conferencia, el ponente invitado de la tarde de hoy es el profesor don Francisco Gutiérrez Díaz, quien disertará sobre una catedral siniestra, una catedral renacida. Querer presentar a ustedes a Francisco Gutiérrez Díaz es tan solo unos breves minutos, que es el tiempo del que disponemos tratando de notar el suyo en el desarrollo de la lección a impartir, es poco menos que imposible, menos mal que hoy aquí Francisco predica, como coloquialmente se dice, en casa y es bien conocido de muchos de ustedes, por tanto también de su aos saber y los numerosos méritos que en él concurren. Tan solo diré que es historiador e historiador del arte y que sus campos de interés siempre han estado orientados a las manifestaciones artísticas de la lección de Cantabria, ocupándose del estudio tanto de su patrimonio arquitectónico, civil y religioso como las más variadas expresiones, escultura, pintura, retablos, mobiliario, etcétera, etcétera, sin desatender otras manifestaciones relacionadas con la investigación de las cofradías a través de la historia y el arte sacro reculto que representan los valiosos ejemplos de la imaginería de los pasos profesionales. No queda únicamente aquí su curiosidad investigadora, sino que cultiva otras facetas como la literatura y la música lírica y del periodo romántico en los salones de la Sociedad Santanderina del 19 y 20, siendo un brillante y fiel continuador de la tarea del recordado don José Simón Cabarra. Entre otras responsabilidades, ha estado cargado como profesor de la Escuela de Turismo de la Universidad de Cantabria a impartir las materias de historia, historia del arte de la región en los cursos de formación de guías turísticos. También de otros organizados por el INEM, Ayuntamiento de Santander, Santillana del Mar o Cabezón de la Sal. Activo conferenciante en Santander y otras provincias españolas como Madrid, León o Zaragoza, protagonista de un espacio radiofónico de gran audiencia encargado de divulgar la historia y el patrimonio artístico y cultural de Cantabria. A todo ello hay que sumarle las publicaciones con que cuentan cinco monografías, así como casi medio centenar de artículos y trabajos de investigación aparecidos en revistas científicas y especializadas de diversos puntos del país. No olvidaremos citar su colaboración en el diccionario de autores del teatro lírico español publicado por la Sociedad General de Autores de España o en la gran enciclopedia de Cantabria. A todo ello añadir más de 200 artículos en la prensa local Santanderina, donde es muy apreciada por sus lectores la sección crónicas montañesas que desde el año 2011 viene publicando el diario Montañés. Es miembro de número del Centro de Estudios Montañeses del que viene formando parte de su Junta de Gobierno desde el año 2004. En la actualidad es su presidente. Es asimismo promista oficial de la Semana Santa de Santander y presidente honorario de la Junta General organizadora de la misma. La gran erudición de Francisco Gutiérrez Díaz se ve adornada además por el ton de la oratoria, resultando ser un magnífico y ameno comunicador. Y como el tiempo apremia lo importante es escuchar la conferencia, de inmediato le cedo la palabra a la par que le doy las gracias a Francisco en nombre de Mil Velas por aceptar con la generosidad que le caracteriza esta invitación ciudadana. Gracias por felicitarme a ti públicamente por el reciente premio a Gapito Marazuela que acabas de obtener y que creo que ya has recibido en Segovia, en la ciudad de Segovia. Muchas felicidades por ello. Muchas gracias. Bueno y vamos a entrar en materia porque el tema es largo y el tiempo breve. De modo que comenzaremos con este tema escogido para hoy de una catedral siniestrada, naturalmente la de Santander y una catedral renacida. Aquí la estamos viendo tal y como la conocemos hoy, pero dista bastante su apariencia actual de la que ha tenido en otras épocas históricas. Efectivamente he de centrarme en el incendio y la reconstrucción, pero no es posible hablar de ello sin dar antes una serie de breves pinceladas, espero que sean breves, sobre lo que ha sido históricamente el edificio de la catedral de Santander. Y a tal fin hay que empezar diciendo que toda esta historia comienza en época romana. Como sabemos, Santander y concretamente el cerro de Somorrostro, donde se eleva la catedral, fue en época romana el porfus victorie y precisamente los vestigios del mismo han aparecido en el subsuelo de la iglesia baja, de la iglesia del Cristo. Justamente ahora estamos viendo un hipocausto, es decir, un horno, para entendernos, un horno romano, era donde se calentaba el agua para las instalaciones termales, para las termas. Las termas tenían baños de agua caliente, se llamaban caldarium, baños de agua templada, tetidarium, baños de agua fría, frigidarium. Pues bien, para calentar el agua del caldarium existían estos hornos o hipocaustos. Pues bien, en este hipocausto es justamente donde unos calagurritanos que llegaron huyendo de la invasión musulmana, o quizá algo después, posiblemente en época de Alfonso I, y traían las reliquias para ellos más preciadas que eran las cabezas de los santos mártires Cemeteryo y Ceredonio, aprovecharon esta construcción preexistente para esconderlas ahí. Y encima se construyó un templo. ¿Por qué algo que veneraban tanto lo escondieron? Muy sencillo, eran las épocas, estábamos en un puerto, en un puerto del Cantábrico, y eran las épocas en las que el peligro de los vikingos era grande. Los vikingos hicieron estragos no pequeños, por ejemplo, el lugo. Y, por otra parte, cuando ya los vikingos empiezan a desaparecer de estas aguas, ocasionalmente, claro está, empieza a existir el problema de los piratas aracenos, que venían embarcados también, e igualmente podían constituir un peligro para estas cabezas. Por eso las entierra. Encima construyen una capilla que, según la tradición, en el año 791 se convierte en monasterio. Monasterio fundado o impulsado por el rey Astur, Alfonso, del reino de Asturias, Alfonso II. Alfonso II, al crear este monasterio, le hace de patronato real, de patronato regio. Eso quiere decir que los abades, en la base de la máxima autoridad, los ponía directamente la corona. Bueno, aquel monasterio fue desarrollándose con la protección regia durante bastantes años y en el año 1131 se convierte en colegiata, por decisión de otro rey, en este caso ya rey castellano, Alfonso VII, el emperador. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que dejaba de estar servido el templo por una comunidad de monjes y empezaba a estar servido por un colegio de canónigos. Precisamente del nombre colegio viene el título de colegiata, iglesia colegial. Esto a partir de 1131. Pero pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y llegamos al año 1187. En ese año, concretamente el día 11 de julio, el rey Alfonso VIII, de Castilla, Alfonso VIII el de las Navas, de Tolosa, da a Santander su fuero, convirtiendo a esta población en una villa. Es decir, aquella pequeña puebla de pescadores se convierte en una villa, una de las cuatro villas de la costa de Castilla y recibe un fuero. El recibir un fuero suponía que en poco tiempo empezaba a fluir gente a base de bien que quería vivir aquí porque se veía beneficiada por todos los privilegios que el fuero contemplaba. Por cierto, que el fuero establecía que la villa fuera de Abadengo, dice el rey. No tengáis otro señor más que el Abad. Eso quería decir que el amo, el señor supremo, el Santander, iba a ser el Abad de la abadía de los santos mártires, Emeterio y Celedonio. No olvidemos que para esta época ya Santander se llama así y recibe el nombre precisamente del primero de estos dos santos. El Portus Antiemeteri fue derivando de Santanderi y Santander. Bueno, cuando Alfonso VIII da los fueros, tanto a Santander como a Laredo, San Vicente y Castro, inmediatamente se derriban las viejas iglesias que había en cada una de estas poblaciones y se construyen otras nuevas mucho más grandes. Se preveía esa afluencia rápida de gentes, de modo que se construyen iglesias nuevas en las cuatro poblaciones. Y también se construyen todas un castillo. Y además se amuralla. Aquí pasa lo mismo. Se derriba todo lo que había antes, la antigua iglesia que sería perrománica seguramente, o quizá existió una románica incluso, todo eso desaparece y se disponen a construir una iglesia de acuerdo al nuevo estilo que va llegando de Francia por esta época que es el gótico. Pero se encuentran con un problema. El cierre de Somorrostro era muy irregular en sus alturas y necesitaban una plataforma grande sobre la que construir. De modo que deciden salvar ese inconveniente construyendo en parte del solar, digamos, una iglesia baja que sirva para que encima quede nivelado el terreno y se pueda construir una iglesia alta y el claustro. El Cristo, que es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, el Cristo es una iglesia que se le ha llamado muchas veces cripta mal llamada, porque una cripta es un templo subterráneo y el Cristo no es subterráneo nada más que por la zona sur, la que da el claustro. El resto está al aire. Simplemente se construye para que sirva de base a la iglesia grande que se quiere hacer encima. Es cierto, muchas veces decimos, joder, el Cristo gótico, pues sí, aunque no lo parezca porque es bajo hoy, oscuro, es una iglesia gótica con sus nervaturas, con sus arcos, en este caso rebajados, pero con sus nervios y con unas pilastras potentísimas porque tiene que sujetar toda una iglesia nueva, toda una iglesia nueva que hay que levantar encima. Esta iglesia del Cristo, actualmente llamada del Cristo, se construye en los últimos años del siglo XII. Pero antes de acabarla, estos realizadores, que conocían el nuevo estilo pero todavía no estaban tan al tanto de las leyes que rigen al gótico, pues observan que la fachada se les va viniendo para adelante. Entonces, ¿qué solución toman? Crear delante un enorme atrio, este que estamos viendo, que sirve de contrafuerte, de gran contrafuerte para sujetar el templo y para sujetar el futuro templo que se va a hacer encima. Precisamente el espacio que quedó encima de todo este atrio se utilizó para palacios del abad. El abad vivía pegadito a la iglesia. Tenía una puerta por la cual salía desde su casa hasta el templo. Bueno, en la iglesia baja, por ejemplo, tenemos dos puertas, una de ellas es la del perdón, esta, se ha rescatado en los años 80 del siglo XX porque había quedado tapiada en el XVII, pero actualmente la podemos ver. El interior de la iglesia del Cristo, como digo, construida a finales del siglo XII y sobre ella, sin solución de continuidad, inmediatamente se empieza a levantar la iglesia alta que se está realizando por los años 1225-1230, por ahí se está llevando a cabo. Se está construyendo la iglesia alta, naturalmente, mucho más gótica en cuanto a que es mucho más esbelta, característica del gótico, tiene dos cuerpos, no tiene triforio, tiene cuerpo de columnas, de arquerías y cuerpo de ventanas, aunque hay que decir que gran parte de las ventanas fueron añadidas en 1890, en una restauración que se hizo. En principio tenía pocas ventanas. La iglesia alta, cuando está acabándose, avanzado el siglo XIII, resulta que también por la zona del oeste quiere vencer el muro. De hecho, iba a ser más larga hacia el oeste, iba a tener un cuerpo más, pero viendo que aquello no aguantaba, deciden sacrificar un último tramo de nave, de los pies, y en su lugar construir una robusta y maciza torre que sirviera también de contrafuerte, sirviera para, aparte de para campanario, sirviera para sujetar el edificio por ese lado. Esta torre también se concluye antes de terminar el siglo XIII. Aquí vemos el arco, que está ahora dada en su base, porque es necesario atravesar ese arco de la torre para acceder a la catedral. Cuando ya está construida la iglesia baja y la iglesia alta, se procede a la edificación del claustro. El claustro se levanta en los 25 primeros años del siglo XIV. Estamos hablando de año 1300 a 1325 aproximadamente. Sin embargo, este claustro no era exactamente como lo vemos ahora, porque la techumbre no era de bóvedas de piedra, como actualmente, sino que era cubiertas de madera. Esas cubiertas de madera subsistieron durante 100 años aproximadamente, bueno, 75, pero a comienzos del siglo XV decidieron sustituirlas por bóvedas de piedra. Y es cuando, claro, para que esas bóvedas de piedra, que pesaban mucho más que las cubiertas de madera pudiesen, o sea, los muros pudieran aguantar, es cuando, fíjense que los arquitos que ya existían, que son los interiores, esos tan tan estilizados, se les sobrepone un muro exterior con un gran arco rebajado en cada tramo y unos grandes contrafuertes, en vertical, para que eso haga que se puedan sujetar las bóvedas y no venirse abajo, los muros y bóvedas. De modo que es en el siglo XV cuando se termina del todo este complejo de iglesias y claustro. Pero claro, pasaba una cosa, en todas las iglesias medievales, las familias más destacadas querían tener su capilla. Y en Santander había un problema. Por un costado de la nave no se podían hacer capillas porque estaba el claustro. Y por el otro costado tampoco se podían hacer capillas porque estaban los palacios de la Baja. De modo que, solución, las capillas que se levantan durante el siglo XIV y XV se hacen al claustro, van rodeando el claustro. Aquí podemos observar como todavía en la actualidad vemos entradas a espacios que en origen fueron capillas, capillas góticas bajo medievales. Bueno, aquí vemos para que observemos como en un principio la identidad de dimensiones era exacta entre la Iglesia Baja y la Iglesia Alta. Los pilares de la Alta están sobre los pilares de la Baja y simplemente era una proyección de la Iglesia Baja en altura. Y vamos a las más antiguas vistas que tenemos de esta Iglesia. La más antigua con la que contamos es este espléndido dibujo que realizó un dibujante holandés que se llamaba Joris Hoefnabel hacia el año 1570-71 aproximadamente y donde observamos como era una parte de la Villa de Santander en ese momento. Es una vista tomada desde el Muelle Largo que se construyó en ese siglo y que se corresponde, se correspondía a ese Muelle Largo que salía mucho hacia el interior del mar con lo que actualmente es la calle El Martillo. Coloquémonos en la calle El Martillo y si miramos hacia la catedral en aquella época se veía esto. Se veía, pues, sobre todo agua porque Santander está ganada al mar en grandes superficies y lo que se veía al fondo era un montículo bastante elevado, el Cerro de Somorrostro, donde estaba el Castillo. Aquí vemos como la Torre del Homenaje está ya en ruinas y junto a él la Iglesia. Más abajo, a la altura de donde ahora está Correos más o menos, vemos un edificio grande que era la Bastida de la Villa, donde se almacenaban las lanas que se exportaban desde Castilla hasta Flandes e Inglaterra. Se almacenaban ahí hasta que se enmarcaban y vemos como a mano derecha hay un torreón que era la entrada, al otro margen había otro, a la ría de Becedo porque lo que actualmente es Calvo Sotelo era todo una ría que entraba hasta más o menos el actual ayuntamiento. Por eso, el Cerro de Somorrostro, donde estaba la catedral, estaba rodeado de agua, pues, por el sur, ya que la actual calle Cádiz ya era mar, por el este, donde ahora está la plaza de Farolas, y por el norte, donde actualmente está la avenida de Calvo Sotelo. La segunda vista más antigua que tenemos es el famoso grabado de Brown, que en realidad no fue grabado por Brown, es un grabado que realiza un excelente profesional que se llamaba Frank Hohenberg, en Alemania, que eso sí le hace para ilustrar un libro, Civitatis Orbis Terrarum, que se publica en el año 1575 en Colonia, y que escribe George Brown. Ahí aparece este famoso grabado, que conocemos como grabado de Brown, donde también se ve perfectamente lo que vengo diciendo de que el Cerro de Somorrostro estaba unido a tierra solamente por la parte del oeste. Y aquí vemos, precisamente, el muelle largo, que decía antes, como una grúa al final, porque todavía se estaba construyendo. Eso era exactamente lo que ahora es la calle del Martillo. Aunque nos parezca algo muy difícil de entender, así era. Bueno, esto es una reproducción que se ha hecho en madera, de la que se quemó en el incendio del 41, era la puerta del sagrario del primitivo retablo que tuvo la catedral, una obra que hizo Simón de Hueras en 1560 y tanto, 1560, donde muy esquemáticamente reproducían pues cómo era Santander en aquel entonces. Vemos a la izquierda el castillo, a continuación la iglesia, vemos cómo las cabezas de los santos mártires, en una nasa de nombres, van a entrar por el boquerón, que era esa unión de las dos torres que daban acceso a la ría de Becedo, y se ve la ría, el puente, y al fondo una estructura muy larga, que eran las atarazanas. Bien, en el siglo XVI y XVII, evidentemente el abad ya no vive en sus palacios, y por lo tanto se pueden derribar. De modo que se empiezan a construir capillas, capiliares, por ese lado de la iglesia. Una de ellas, la pongo como ejemplo, es la más importante de todas, por esa parte del Evangelio, que es la capilla de los Riva Herrera. Lógicamente estas estructuras que se hacen nuevas, ya no son góticas, ya son renacentistas y barrocas, porque los estilos han cambiado. Concretamente estamos viendo la cúpula sobre Pechinas de la capilla de los Riva Herrera, que es esta magnífica capilla que es de las más destacadas artísticamente que se hicieron entonces. Es diseñada por Juan de Naveda, un buen arquitecto montañés de la época, que trabajó también mucho fuera de Cantabria. Aquí vemos la cúpula, con los escudos de la familia, etc. En el otro lado, en el lado que da el claustro, también se empiezan a construir capillas, porque la presión de las familias era grande. ¿Qué se hace ahí? Pues comer un pedacito a la nave de la iglesia, y comer un pedacito al claustro, y así sale hueco para hacer capillas. Por ejemplo, esta es una de ellas, la de Azonio, la capilla de la familia Azonio y Escobedo, que estuvo dedicada a San Antonio, y que se realiza en 1660 y tanto. Por lo tanto, es una capilla de estilo barroco. Esta es la cúpula que tiene. Bueno, avanzando en el tiempo, nos encontramos con que a mediados del siglo XVII, cuando se están haciendo las últimas capillas familiares, aparece por Santander, o es nombrado a base de Santander, un prelado, tenía título de obispo, obispo de Auren, que se llamaba don Pedro Marzo de Zúñiga. Pedro Marzo de Zúñiga fue uno de los que más luchó por que Santander se convirtiera en cabeza de obispado, independizándose de Burgos, y que esta iglesia se convirtiera en catedral. Pero él, con buen acuerdo, entendió que para que esta iglesia se convirtiera en catedral, había que darle aspecto catedralicio. De modo que interviene con muchas obras nuevas, intentando enriquecer la iglesia, y una de ellas es justamente esa puerta que vemos al fondo. A ver, lo que es el arco gótico, naturalmente, es antiguo, desde el siglo XIII, pero esa puerta rectangular, con el friso que tiene encima y el tímpano, de estilo completamente barroco, la parte interior de lo que vemos aquí, eso es parte de la intervención que se realiza a instancias de don Pedro Marzo de Zúñiga. Ahí aparece su escudo, aparece el de la bilia, aparece la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, en fin, esos florones típicamente barrocos. Otra intervención que introdujo en la iglesia con Pedro Marzo, y que hoy en día, desgraciadamente, ya no existe, fue el coro de madera con su correspondiente trascoro, que estaba situado, como es tradición en las catedrales españolas, en medio de la nave. Es verdad que eso, para las actuales exigencias del culto, entorpece, pero es la tradición española, y no hay mezquilla a la catedral de Toledo, por ejemplo, a la de Burgos, a cualquiera de las grandes catedrales españolas, para ver que el coro está en mitad de la iglesia. Bueno, pues este coro que se hizo, este es el trascoro, en piedra, le realizó un magnífico artista, que se llamaba Juan de la Sierra Bozerraiz, por encargo del abad Maso de Zúñiga, en los años 60 del siglo XVII. Y la tercera intervención importante que se hace, esta ya acabando el siglo XVII, es dotar a la iglesia alta de un acceso desde la calle, a través de una suntuosa escalera barroca, que se llamó la escalera y puerta de los mártires, también, lamentablemente, desaparecida en la actualidad. Aquí vemos cómo era la escalera de los mártires, muy del gusto barroco, muy propia de finales del siglo XVII, estaba donde ahora se halla el arco más de la derecha del Cristo. El Cristo, hoy en día, miramos de frente y vemos tres arcos. El de occidente y el central son originales. El que está a la derecha es un arco nuevo, que se ha hecho a imitación de los otros en los años 40 del siglo XX, y que sustituye a esta escalera que entonces se alzaba sobre el atrio del Cristo, por la parte, como digo, más occidental. Bueno, la escalera de los mártires fue realización de un excelente maestro de cantería, también montañés, que se llamaba Gregorio de la Roza. Aquí vemos lo bonita que era la puerta y lo elegante que era la estructura de la escalinata de doble tramo. Bien, esta es la maqueta, parte de la maqueta que existe ahora mismo en la catedral, rememorando cómo era Santander a finales del XVII, perdón, a finales del XVII y comienzos del XVIII, vemos cómo el castillo ya se había desmochado, se había quitado las almenas, se había puesto tejado, era ya mucho más bajito de lo que había sido, pero seguía vigente. Y vemos cómo la catedral, la iglesia, perdón, la actual catedral, entonces no lo era, la colegial de entonces, se la ha ampliado hacia atrás. En un principio existía un callejón que separaba el castillo de la catedral. Ahora, en el siglo XVII, ese callejón se ha suprimido, construyendo, pegada, pegado al castillo, la gran sacristía barroca que sigue teniendo actualmente la catedral. Y eso permite que en 1716 se derribe la pared de la cabecera de la catedral, se amplíe un poco y se haga una nueva cabecera. La iglesia crece un poco. Se hace ya, lógicamente, en estilo barroco, aunque las bóvedas siguen siendo de crucería, porque eso fue muy tradicional en Cantabria por espacio de siglos. Bueno, aquí vemos cómo está ya recrecida esa cabecera de la catedral y vemos cómo el castillo para entonces era mucho más bajito de lo que había sido anteriormente. Esta imagen corresponde al año 1809. Lo que vemos abajo, que hay como una logia así muy alargada, es una logia que había mandado construir José Bonaparte, Pepe Botella, para pescadería, para que las pescaderas pudieran vender su mercancía bajo cubierto. Para este momento ya se ha logrado lo que se pretendió durante tanto tiempo. Para este momento ya la iglesia es catedral. Empezó a serlo en diciembre, el día 12 de diciembre de 1754, cuando el Papa Benedicto XIV elevó, o sea, creó la diócesis de Santander y elevó a esta iglesia colegial a la categoría de catedral, convirtiendo al mismo tiempo al último abad, Francisco Javier de Arriaza, en primer obispo de Santander. Ya se convierte en catedral. A los pocos días el rey Fernando VI eleva a la villa al título de ciudad. Santander se convierte en ciudad. A poco tiempo también se consigue el libre comercio con América, se acababa de abrir el nuevo camino harinero de Castilla. Eso hace que Santander en pocos años, entre 1755 y 1800, crezca de una manera espectacular. Pero realmente espectacular. Bueno, esto es una vista de cómo era a finales del 18, a catedral en su interior. Y esta imagen es interesante, estamos ya a finales del 19, es interesante porque, fíjense cómo, al crecer tanto la población, la catedral ha quedado embutida entre casas. No sobresale más que el remate de ella. Todo lo demás está rodeado de edificaciones por todas partes. Eso jugó en contra de que se viera el mérito artístico de esta iglesia. Bien, es verdad que en el año 1931, la Segunda República Española, de las primeras edificaciones que declaró monumento nacional, fue el conjunto del Cristo, catedral y claustro. Pero eran iglesias que lucían poco, porque estaba, como digo, en su exterior, estaban absolutamente recubiertas de edificios de vecindad. Por ejemplo, aquí vemos cómo era la calle del puente, cómo a la izquierda vemos la escalera de los mártires, y cómo desde la torre bajaba la calle, bueno, aquí está la escalera, sin solución de continuidad, rodeada de casas a un lado y a otro, llegaba al puente, lo que estamos viendo en primer plano es el puente que cruzaba lo que actualmente es Calvosotelo, porque había un gran desnivel, y acababa en la Plaza Vieja, delante de donde está la Iglesia de la Compañía. Es decir, de la Plaza Vieja a la catedral se iba casi en recto, salvando el gran barranco que había en lo que es Calvosotelo, gracias al puente, hubo varios puentes sucesivos, no vamos a entrar en eso, pero el puente siempre hizo ese papel de unir el cerro de Somorrostro, la Puebla Vieja, con lo que había sido la Puebla Nueva. Bueno, ya digo, estaba, era relativamente en llano, se hacía el paso desde la catedral hasta la zona de la compañía, como podemos ver aquí. Bien, por la parte de la entrada al claustro, hoy en día hay una plaza despejada, no era así antiguamente, de la Iglesia partía la famosa Rúa Mayor, la calle más antigua de Santander. La torre, desde la torre, tenía pegada ya una casa, y las casas iban sin solución de continuidad hasta donde está ahora el final de Rúa Mayor, un poco por encima de los Ángeles. Este era ese rincón, es el rincón que más parecido se conserva, de hecho esta parte de la torre, de la entrada de la Iglesia y esa pared de fondo, no ha habido ni que tocarlas, prácticamente en 1896, todavía está el castillo, está el castillo en primer plano, podemos verle, hay hasta los guardias y todo, el castillo fue derribado en 1896, y aquí todavía existe, podemos ver cómo estaba la cabecera de la catedral pegada al castillo. En el interior, en el interior del claustro, pues por 1861 se había acristalado, es decir, se había cerrado completamente el claustro y, como podemos ver aquí, pues había una estructura de madera y de cristal, de tal manera que las arquerías aparecían cerradas. Muchos hemos conocido eso así hasta los años 90 del siglo XX. Este era el aspecto que presentaba el claustro allá por los años 20 del siglo XX, en su interior, pues también, incluso hubo una de las pandas del claustro, se utilizó un tiempo para oficinas del obispado. Este era el acceso, idéntico a como está en la actualidad, el acceso a la Iglesia Alta. Vamos a ver un poco cómo era, antes del incendio, la catedral. Aquí podemos observar, aunque no muy bien, pero podemos observar las ventanas que se han abierto en 1890. En ese año, el obispo Sánchez de Castro mandó a hacer grandes obras en el templo. Una de ellas fue abrir varias ventanas que se las dio apariencia gótica, aunque eran neogóticas realmente. Y aquí resulta interesante ver, porque es la una imagen que conservamos, el retablo mayor que había al fondo, un retablo que era del año 1777, le había mandado realizar a sus expensas el segundo obispo de Santander, don Francisco Lasso, y era un excelente retablo, que desgraciadamente se quemó al completo en el incendio. Bueno, otra imagen del templo también. Aquí vemos, al revés, desde el altar hacia los pies de la Iglesia, podemos observar aquellos bellos púlpitos que se pusieron en 1890 y que también se quemaron. Al fondo vemos la sillería del coro, aquella sillería del siglo XVII, que había sido puesta por mandato de Manso de Zúñiga, y también vemos que ya existe un coro alto, que se había incorporado en 1890, con un magnífico órgano que está pegado al muro del fondo, igual que está el órgano actual. El actual es menos vistoso, pero está en el mismo sitio. Digo como curiosidad que antes de 1890, antes de que se levantase ese órgano en lo alto, ahí existía un papamoscas, se puede decir que idéntico al de la Catedral de Burgos. O sea, esta Iglesia también tuvo papamoscas, lo que pasa que fejeció antes que el de la Catedral de Burgos, que tan famoso sigue siendo en la actualidad. Bueno, otra imagen en el mismo sentido. Vemos como para enmascarar, o sea, con intención de decorar, pero para enmascarar más el valor artístico del templo, se colocaban en las columnas, por aquellos años 10-20, grandes cortinones que las tapaban por completo, con lo cual menos se apreciaba aún el valor arquitectónico que podía tener la Iglesia. Y aprovechando que en esta imagen se ve la capilla de los Riva Herrera, ahí al fondo, aprovecho para decir que es la única de la Catedral que en el incendio no sufrió. Así como el resto de la Iglesia se calcinó, esa capilla tuvo la suerte de conservarse intacta. Y por eso, el sepulcro del obispo Sánchez de Castro, del año 1922, espléndida obra de Daniel Alegre, le vemos ahí mal, porque está aquí clarito, pero, y ahí sigue estando en la actualidad, exactamente intacto. E incluso un cuadro que se ve ahí, también, que estaba en esa capilla, ahora ya no está en esa capilla, está enfrente, pero se conserva en la actualidad, también, intacto del todo. Es un cuadro del Ezeomo, del siglo XVII, que ahora está al lado de una de las puertas de la Iglesia, pero que hasta nos demuestra hasta qué punto esa iglesia, ese trozo, esa esquina, esa capilla de los Riva Herrera, se salvó de la quema generalizada. Bueno, más vistas de la nave de la Epístola, aquí vemos también lo que hemos visto antes, el trascoro, aquel hermoso trascoro de Juan de la Sierra, al fondo vemos uno de los retablos rococós del siglo XVIII, que tenía la Iglesia y que ardió, este estaba dedicado a San Juan de Pomuceno, ardió completamente en el incendio, es este mismo retablo que vemos aquí, un retablo que tenía magnífica imaginería de Jerónimo de Argos, pero que todo ello se quemó. También vemos una especie de templete funerario, con un escudo, que era de la familia Olivares, del siglo XVII. Ese muro exactamente es el que hoy en día acoge el mausoleo de Mazerino Menéndez Pelayo, para que nos hagamos una idea. Bueno, este era el aspecto que tenía la catedral quince días antes del incendio, o sea, inmediatamente antes. Vemos que para esta época se había desmochao casi todo lo que había sido Cerro de Somorrostro, donde estaba el castillo. Se había, vamos, aniquilado y se había allanado. Ahí estuvo, después de tirarse el castillo, el famoso salón Pradera, donde se hacían espectáculos más o menos verduscos, que no hacían mucha gracia a sus vecinos los canónigos. Cuando se derribó el salón Pradera, en los años 20 se construyó la sucursal del Banco de España, que sigue en su sitio, y detrás de ella una calle, la calle Obispo Plaza, que también sigue vigente hoy. Pero se reservó un hueco bastante grande de lo que había sido el castillo, del solar que había ocupado el castillo, previendo con el tiempo recrecer la catedral. O sea, volver a tirar la cabecera, ya por segunda vez, y ganar un buen espacio, porque el templo lo pedía. Sobre todo la ciudad de Santander ya tenía mucha gente como para necesitar una catedral más grande. Pero no hubo que esperar, porque el incendio se encargó de hacer lo que se pensaba y más. Aquí vemos, a la mañana siguiente de aquel infausto, 15 de febrero de 1941, cómo quedó la catedral. Si nos fijamos en la zona alta, vemos que la parte de la cabecera conserva el tejado. Sin embargo, de media iglesia hacia la torre se han hundido todo el tejado, se han hundido todas las bóvedas. Al entrar esos leños ardiendo, caer al suelo de la catedral, han propagado por el interior el incendio y casi todo el templo, retablos, imaginería, vidrieras, todo prácticamente ha sucumbido. Felizmente, bueno, la catedral también fue responsable tanto el tejado de la torre como el tejado de la nave central de la catedral que se hundieron, fueron responsables de parte de la crudeza que tuvo el incendio de Santander. Porque al ser un viento sur tan fuerte y prenderse los maderos multicentenarios que estaban encima de las bóvedas de la catedral formando la techumbre, salían disparados esas teas y caían en cualquier otro sitio donde generaban un nuevo foco de incendio. La catedral, de alguna manera, escupió fuego en todas las direcciones. Si bien es verdad que su mole de piedra sirvió para salvar, para preservar a los edificios que más cerca tenía, como fueron el edificio de los juzgados hoy en día derribado, pero que aquí se ve, como fue la famosa casa que hemos conocido todos pegada a la catedral, como fue el Banco de España, como fue Correos, todo eso se salvó al amparo de la catedral. También hay que decir que fue una enorme suerte, aquí vemos más vistas de aquel desastre, una enorme suerte, la gran potencia que tienen las pilastras y bóvedas de la Iglesia del Cristo, porque resistieron las toneladas de escombros que había encima en el sur de la catedral perfectamente, de tal manera que la Iglesia del Cristo salió incólume, no sufrió nada. También salió incólume el claustro, porque tampoco aquellas bóvedas cayeron, e igualmente, por suerte grande, se salvó la sacristía del siglo XVII y gracias a eso se preservaron los ornamentos litúrgicos, algunos muy antiguos y muy valiosos, los cantorales, las alhajas, las custodias, vasos sagrados, etc. todo eso se preservó porque la sacristía tampoco se quemó, lo que se quemó fue la Iglesia Alta y la Torre. Bueno, más imágenes de estos, de los primeros momentos de este desastre. En el interior de la Iglesia, pues aquí vemos perfectamente cómo cayó todas las bóvedas y techumbre de la zona más a los pies de la Iglesia, todo encima de aquella sillería del coro del siglo XVII que se destruyó por completo. Aquí vemos cómo quedan restos de rejas que, por cierto, luego se reaprovecharon y todavía en distintas partes de la catedral hay pedazos de esas rejas hoy en día. Los restauró los talleres Cervera. Bueno, pues como se ve, el desastre es mayúsculo. Han caído los nervios, han caído las bóvedas, han caído las claves. Sin embargo, es curioso porque muchas veces, es una curiosidad, muchas veces se dice que todas las campanas se fundieron. No es cierto, porque observen como ahí todavía un par de campanas de la torre están en su sitio. Bueno, además, los pilares, se abombaron los muros, o sea, muchos sillares se calcinaron, los muros también sufrieron abombamientos. Se creó una situación de gran peligro. Por ejemplo, una de las claves principales que había en la nave mayor, que representaba a San Fernando, se vino abajo y se pudo preservar. Así quedó. Y hoy en día subsiste, está en el claustro, en el museo que hay en el claustro. La pena que actualmente le falta otro pedazo más, si se dan cuenta. Aquí, hoy, aquí estaba más completa, todo el redondel, hoy, y sin embargo, en la actualidad... Hoy... No está por ahí usted, hombre, que no se me... Se me ha quedado esto para allí. Lo hago así. No te preocupes, ya, ya, ya le he pillado él. Tranquillo. Como ven, hoy en día le falta un pedazo, aunque como digo, esta piedra pervive. Bueno, distintas imágenes de cómo quedó de mal el interior de la iglesia. Casi milagrosamente, en medio de todo aquel mare magnum, de aquel destrozo de todo, aparecieron intactas los dos bustos relicarios de plata que contienen las cabezas de San Emeterio y San Ceredonio. Estos dos bustos relicarios habían sido hechos en Burgos, en el año 1532, cuando en Santander se habían hecho excavaciones, habían aparecido los cráneos, en el hipocausto que antes les enseñé, y entonces, ya se habían sacado a la luz en 1532, ya no había peligro de piratas. De modo que, se hicieron en Burgos, el Real Consulado de Burgos mandó a hacer y pagó estos magníficos relicarios de plata que se trajeron profesionalmente desde Burgos hasta Santander en varios días de pueblo en pueblo, y, como digo, felizmente, las más preciadas reliquias de la casa y de la ciudad, las de los santos mártires, se salvaron cráneos y también los relicarios. Y eso que la capilla donde estaban, la capilla de la Purísima, no quedó prácticamente nada de ella. Bien, desde el Arco del Cristo, pues se ven estos destrozos de la ciudad. Esta es la subida a la torre con todos los edificios que había en la calle del puente desaparecidos. Tampoco tenía muy buen aspecto la zona entre la torre y la entrada al claustro. Observemos de cantidad de escombros por todos sitios. Precisamente, en la Hornacina, en la Hornacina que hay, que pueden observar ustedes ahí, en alto, hubo durante siglos una imagen de la Virgen María que aguantó al incendio. Hoy en día, en esa Hornacina está este San Pedro, que es un San Pedro moderno, aunque quiere imitar, digamos, románico, pero está hecho en el año 1945, pero la imagen que es esta es de lo más valioso que la Catedral hoy en día conserva y de lo más antiguo. De hecho, es la imagen más antigua que la Catedral ha conseguido y que todavía conserva. Ahora mismo está en el Museo de la Torre de la Catedral. Es una imagen, seguramente inglesa, típicamente gótica del siglo XIV y de gran mérito que está muy estropeada porque estuvo a la intemperie varios siglos, pero que precisamente al hallarse metida en esa Hornacina de piedra, eso le sirvió para salvarse de las iras del fuego. Aquí vemos la parte posterior de la Catedral del Claustro, cómo quedó también pues en muy malas condiciones. Bueno, de hecho, por ejemplo, se ven ahí dos arcos que son restos del Hospital de Santi Espíritus, un hospital que en el siglo XIV fundó Don Muño Pérez de Monroy Abad de la Catedral y que era un hospital que acogía a pobres peregrinos. Había desaparecido hacía mucho, pero al quemarse el obispado que estaba ahí situado aparecieron restos de las estructuras más antiguas que habían existido. Bueno, pasan unos días después de aquel huracán e incendio y llegan, lo que suele pasar siempre después del sur en Santander, llegan unas lluvias terroríficas. Con aquellas lluvias, como pueden ver aquí, media torre de la Catedral se viene abajo. O sea, segundo desaguisado. La torre que había resistido, se había comentado mucho, mucho, en la prensa de finales del XIX, comienzos del XX, se habla mucho de la estabilidad de la torre de la Catedral, que si corre peligro, que si no corre. Al final, se hizo un informe oficial de que resistía. Y sí debía resistir, porque aguantó el incendio. Pero claro, después de lo que supuso el incendio, unas lluvias tan tremendas, pues hicieron que buena parte de su estructura se viniera abajo. Ya unos días después que se hace el desescombro de las casas de alrededor, podemos ver aquí muy bien cómo efectivamente estábamos en un cerro, estábamos en un altozano, el cerro de Somorrostro. Ahora, todas estas zonas que vemos delante de la iglesia no existen porque fueron eliminadas. Ahora está ahí la calle Lealtad, está la calle Emilio Pino, está la calle Isabel II, que van llanas. Para eso hubo que retirar toneladas, hubo que cortar el cerro, igual que se había cortado en su día por la parte del castillo de San Felipe, pues se cortó entero por la zona oeste para abrir esas calles y unir la ciudad con el puerto. Hace unos años cuarenta. Precisamente todo el material que de ahí se retiró se aprovechó para echarlo en la curva de la Magdalena, que antes no había posibilidad de ir al Sardinero, o sea, tú podías llegar al Palacio de la Magdalena pero no podías seguir por allí al Sardinero. Entonces, todo este material se tiró allí y se consiguió una planicie, un altozano que permite hacer una curva que desde la Magdalena tengas acceso directo al Sardinero. Bueno, en el interior, ¿qué se hace? La Iglesia ha sufrido muchísimo, ha sido realmente un episodio muy traumático, se hace una encuesta entre santanderinos en los días siguientes, los santanderinos que nunca nos hemos caracterizado por nuestro amor a las antigüedades, la mayor parte dice, no hombre, no, lo mejor es tirarlo todo, todo absolutamente, allanar el cerro entero y hacer una catedral nueva desde abajo. Claro, eso suponía cargarse todo el pasado histórico y todas las reliquias históricas que ya eran escasas, que existían en Santander. Por suerte, ni el obispo de Lino y Trecu, aunque no era cántagro, eso lo tenía muy claro, ni los más cultos de la ciudad estaban dispuestos a dar semejante disparate. Lo primero que se hace es que el arquitecto Gonzalo Bringas Vega, uno de los que habían construido el palacio de la Magdalena, antes de empezar a actuar en ningún sentido, ni de hacer un proyecto de restauración, ni de nada, lo que dice, es importantísimo apear el edificio, es decir, ponerle estructuras de madera que aseguren que no se va a caer. De modo que las actuaciones de Bringas son realmente muy importantes porque salvan de una posible ruina mayor las estructuras que habían sobrevivido. aquí vemos cómo están los arcos apeados con maderos, bueno, pues aquí incluso está, esto que vemos en primer plano que es una de las pilastras del siglo XVIII que formaron la cabecera nueva del XVIII, ya no son las columnas góticas fasciculadas del resto del templo, sino que son pilastras cajealas, bueno, pues ahí está asegurada con un verdadero andamiaje de maderos. Eh, yo siempre digo que en la reconstrucción de la catedral se hicieron cosas buenas, se hicieron cosas regulares, se cometieron algunos errores y se hicieron tres pecados gravísimos desde el punto de vista del arte. O sea, si en el arte existiese lo del pecado, eh, pues de los pecados más gordos se cometieron tres. Uno de ellos fue suprimir este trascoro bellísimo del siglo XVII de Juan de la Sierra. Yo comprendo que el sitio donde estaba, pues para los nuevos tiempos litúrgicos estorbaba, pero hombre, o sea, tendría que haber trasladado a otro sitio y haberse aprovechado, y no que las piedras se desmontó y las piedras fueron a parar a la cantera de monte, donde habrán sucumbido con los años totalmente. El escudo, había dos escudos, uno este y otro al otro lado. Uno de ellos se salvó y está en la catedral, ya luego diré dónde, pero realmente fue un verdadero dolor que se perdiera esta obra tan hermosa del barroco eh, al reconstruir la catedral. Aquí vemos otra imagen de la misma. Bueno, este es el plano de lo que se va al final a hacer. Bringas muere en 1944, no tiene tiempo de plantearse la reconstrucción, de modo que va a ser su hermano, José Manuel Bringas Vega, también arquitecto, el que redacte el plan de reconstrucción de la catedral, reconstrucción y ampliación de la catedral, ayudado por otro arquitecto, José Rasínez del Castillo, que lo era de la Dirección General de Regiones Devastadas. Bien, ¿qué es lo que plantean Bringas y Bringas y Rasínez? Bueno, pues, si me siguen, si me siguen con este cacharrito, lo que vemos, todo lo que vemos aquí, todo esto, hasta aquí, era lo antiguo. Bueno, y el claustro, por supuesto. Todo esto era lo antiguo, todo esto era lo que había que redevolver a su apariencia antigua. Y todo esto, otro, era lo que se añadía, era lo nuevo. Un crucero, que nunca tuvo la Iglesia, una nueva y amplia, un amplio presbiterio, una gran girola por detrás del presbiterio y dos absidiolos, sendas capillas, esta se dedicaría a San Fernando y esta a San Matías, con quien tenía la ciudad voto establecido desde el año 1503. Bueno, este es el dibujo que presenta Bringas de cómo planteaba él la reconstrucción. Lo antiguo era todo lo que había por aquí, todo esto, para allá, lo antiguo, todo esto es lo nuevo que se va a hacer. Es verdad que en este dibujo al final hay cosas que variaron, por ejemplo, aquí arriba, en vez de estos pináculos se pusieron bolas redondas, simplemente, estos no ni se pusieron, por ejemplo, estos ventanales de aquí abajo no fueron al final apuntados, sino rectangulares y por suerte no se abrió todo este muro, que es muro cerrado de siempre y que éste quería haber hecho un cuarto tramo. Felizmente no se hizo y se mantiene en la actualidad tal y como siempre fue. Pero vamos, en general sí que se realiza esto. Para la parte antigua, una escrupulosa restauración de sus elementos góticos y la nueva se plantea alternando elementos góticos y renacentistas, de tal manera que no se pueda producir confusión en quien ve la obra y se dé cuenta que es una obra nueva. En la parte nueva, por ejemplo, todos estos elementos como estos son claramente clasicistas, propios del renacimiento o los ventanales que acaban en medio punto también. Bueno, y sin embargo, por supuesto, las pirámides, por supuesto, las bolas, todo eso es típico del renacimiento. Mientras que las bóvedas de crucería o los arcos apuntados son propios del gótico. Es una mezcla de gótico y renacimiento muy acertada, por cierto, muy estética. Aquí lo peor de todo es que se plantea y se realiza el que para mí es el segundo pecado gordísimo que se cometió aquí, que es suprimir la escalera barroca que estaba aquí, la que hemos visto varias veces, suprimirla y crear en su lugar un tercer arco, un tercer atrio con arco como los dos que ya existían. Ahora veremos cómo esto se fue llevando a la práctica. Bueno, esto es lo mismo, no merece la pena. ¿De qué manera se plantea el trabajo? Pues muy sabiamente, a ver, había un problema grandísimo que era, que de los capiteles labrados, las ménsulas, todos los elementos que eran artísticos, gran parte estaban calcinaos, se conservaban en el suelo donde habían caído, pero te acercabas a ellos y se convertían en polvo. De modo que era importante actuar sobre el terreno, no moverlos. De modo que se decide montar en el propio claustro un taller de cantería que dirigió un espléndido cantero que fue el que dirigió todo esto durante varios años, se llamaba Tomás Quintana, no, perdón, Tomás Quintana no, se me ha ido la cabeza al fotógrafo, no era Tomás Quintana, era Tomás Carrillo, Tomás Carrillo va a ser el cantero que realice todos los trabajos artísticos de reposición de lo perdido. ¿Para eso qué se hacía? Pues se iba donde estaba el elemento que había que reponer, se le echaba encima a Escayola, una vez que ya estaba conseguido el molde, ya aunque se deshiciera el elemento quedaba el vestigio perfectamente. Esa Escayola se positivaba y luego sobre la Escayola positivada se labraba un nuevo capitel, una nueva ménsula, lo que fuera, copiando idénticamente lo que había sido el elemento suprimido. Eso se hizo en todo lo que fue necesario. Aquí vemos en el clausto ese taller de cantería funcionando a todo funcionar, vemos como en algunas columnas, en bastantes columnas, fue preciso sustituir siliares enteros, piedras enteras porque estaban calcinadas. Aquí vemos en esta como la segunda hilada es nueva y la tercera todavía no está puesta pero también tuvo que ser nueva porque las anteriores se habían desecho, se habían calcinado. Aquí vemos como se reconstruye una de las ventanas. Por ejemplo, las gárbolas. La catedral tenía y tiene en el exterior, encima de los pilares que separan cada arco del Cristo, arriba de todo, tenía tres gárbolas. Gárbolas que curiosamente no eran originarias de la catedral. Esas gárbolas habían estado en la iglesia de las Clarisas de Santa Clara, donde estaba ahora el instituto. Y cuando se derribó la iglesia gótica de las Clarisas, se decidió aprovechar las gárbolas en la catedral. Pero claro, quedaron muy estropeadas con el incendio. Entonces, por ejemplo, esta es una gárbola de las que quedó estropeada, se conserva en la actualidad pero mal parada, se hizo una copia exacta, lo que pasa que no nos parece tan exacta porque está en otra posición la copia, pero sí que es exacta, que es esta, entonces, la copia se coloca en su sitio y el original, en este caso, se pudo salvar y está en el claustro en plan Buse. Tal y como había sido. ¿Por qué razón? Pues porque había desaparecido del todo. No había quedado el más mínimo vestigio de qué había representado en aquel capitel. De modo que los reconstructores decidieron ir por la calle del medio y retratarse ellos. De tal manera que en este capitel vemos a la izquierda precisamente a José Manuel Bringas Vega, a la derecha vemos a uno de los aparejadores, a Seivane, y el mogón de Seivane, observemos cómo entre los dos sujetan un plano donde se ve la catedral. se están sujetando el plano de la reconstrucción de la catedral. Por la otra parte del mismo capitel están el otro arquitecto, es decir, Juan José Resines del Castillo y Luis Martínez que fue otro de los aparejados. De este modo se solucionó la falta, no era posible reconstruir ese capitel porque no se sabía cómo era. También se permitieron otra licencia en la zona vieja, en la zona clásica de la catedral que fue que en las al arrancar las bóvedas las bóvedas estaban sujetas sobre ménsulas sencillas, o sea, una triste piedra donde no había nada representado. y entonces decidieron poner ahí unos nuevos elementos de piedra, más bonitos, claro, que una triste piedra que había, representando los retratos de los once obispos que hasta entonces había tenido la diótesis de Santander. O sea, si nosotros miramos para arriba a las bóvedas y miramos sus arranques veremos los retratos de once señores, nos llamará la atención sobre todo el último porque tiene gafas y dices, en el gótico no, es don José Guino y Trecu que era el obispo de Santander en el momento de la reconstrucción. Bueno, aquí vemos como ya estamos en el año hay que decir que la reconstrucción de la catedral no empieza hasta el mes de junio de 1944, o sea, hay tres años en los que la catedral está apeada pero sin sin más, de modo que no quiero pasarme de modo que es en 1944 cuando empieza a hacerse la reconstrucción hemos visto como se han ido en el interior arreglando las columnas arreglando capiteles, ventanales, etc. en el exterior en el exterior en 1945 se acomete la triste iniciativa de suprimir la escalinata barroca aquella de los mártires aquí ya está tirada y construir en su lugar el nuevo tramo de atrio digamos de imitación gótica a imitación de los otros dos que ya existían aquí vemos como se están poniendo los primeros pilares aquí están y aquí observamos como van subiendo esto es en el momento de levantarse los arcos por supuesto gemelos a los que ya existían en el resto del atrio aquí sigue subiendo la obra eso sí la puerta todavía estaba o sea ellos iban construyendo pero lo que es propiamente la puerta todavía no la habían desmontado y aquí ya está la obra completa ya está hasta arriba realizada la labor también simultáneamente se estaba reconstruyendo la torre lo que pasa que la torre se reconstruyó exactamente idéntica a como había sido hasta entonces aquí vemos precisamente como está ya está la torre con los andamios pero ya terminada estamos en 1946 y la parte donde había estado la escalinata barroca pues ya completamente desaparecida y renovada también aquí se ve muy bien la torre ya hasta sin andamios el paño este nuevo terminado a imitación de los otros dos y también vemos aquí como ya para este momento 1946 se ha derribado la cabecera para proceder a la ampliación que todavía no se había iniciado primero se prefirió actuar en el templo que había existido previamente y ya después segunda fase hacer la parte nueva bueno aquí tenemos la puerta de los mártires toda numerada perfectamente numerada para se supone armarla en otro sitio pero no se armó en otro sitio de hecho no sabemos dónde fue a parar la mayor parte de estas piedras vemos que a la derecha hay un escudo no sé dónde está hoy pero a la izquierda hay otro se ve un poquitín del otro que ese sí sé dónde está hoy incluso vemos que están las cabezas de los mártires arriba que esas también sé dónde están hoy y algunos de los elementos ornamentales que corrían por debajo de tipo vegetal pues fueron aprovechados dándoles otra forma distinta hoy en día están aquí hoy en día esto que es la entrada a la sacristía en la parte nueva de la catedral recoge es esto exactamente el escudo que había a mano izquierda en la puerta de los mártires con las figuras de San Pedro y San Pablo y el escudo papal encima dos relieves renacentistas con dos retratos tradicionalmente se ha creído que eran Constantino y Santa Elena uno de ellos desapareció pero este otro actualmente está en el claustro de la catedral entre las piezas digamos de museo porque esta ventana se suprimió y en su lugar se puso esta que es la que está ahora que imita al gótico es como si fuera una ventana al gótico pero que en realidad es neogótico porque se hace en el año 1946 bueno vámonos para el otro lado vámonos para la cabecera aquí en la zona de la cabecera vemos esta era la bóveda de la antigua cabecera la que se había construido en 1718 eran de tradición gótica porque aquí el gótico duró muchísimo sin embargo los arcos los arcos que sustentaban eran de medio punto y eran cajeados algo propio de la arquitectura del siglo XVI y XVII y XVIII o sea de época renacentista y barroca aquí vemos cómo se está desmontando la cabecera aquí vemos cómo se está derribando lo que quedaba de la antigua torre del homenaje del castillo y bueno pues en en 1946 el aspecto que tenía por este lado la catedral era este había que empezar a proceder a la ampliación lo que vemos aquí a la izquierda esto es el muro de la sacristía y aprovecho para decir que este muro este pedazo de muro es lo único que queda del castillo o sea esta pared era parte del castillo medieval y en esta pared se apoyó la sacristía de la catedral cuando se construyó en el siglo XVII bueno estas imágenes nos sirven para ver cómo se va actuando en la zona que está delante donde se va a levantar aquí ya vemos que están construidos los cimientos de hormigón armado de lo que va a ser el crucero cabecera y girola aquí observamos que ya está construida la parte baja justo donde ahora están las oficinas del archivo diocesano se sigue actuando hacia arriba se hace la obra claro nosotros la obra la vemos desde fuera y vemos piedra en realidad es obra de hormigón chapada luego de piedra en su exterior bueno distintos aspectos de cómo se va llevando a cabo aquí vemos como ya está construida gran parte de la estructura las torres las torres de esquina ya están completas lo que pasa que falta todavía lo que es el crucero el cimborrio y la cabecera del altar mayor que tenían que llegar a tener la misma altura lógicamente que la de la iglesia antigua aquí ya está aquí estamos ya en el año 1952 y ya se puede decir que la obra se halla completa incluso se le han añadido ya que no estaban previstas en el primer la primera idea las cuatro esculturas de los evangelistas monumentales esculturas que realizó Julián Alangua un pintor y escultor que trabajó mucho en la restauración de la catedral pintor vasco de obra interesante muy moderna en general pero que también hizo obras de estilo clásico digamos bueno pues estos cuatro evangelistas parecen de piedra y sin embargo son de fibra es de las primeras obras escultóricas que se hicieron en una especie de fibra plástica lo cual no no desdice nada su calidad bueno aquí vemos cómo quedó la obra final con el nuevo crucero el cimborrio la cabecera y toda la girola eh démonos cuenta que prácticamente el templo duplicó su capacidad y su tamaño también su magnificencia hay que decir que es la obra de 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 bringas de bringas más que nada pero bueno vamos a decir de bringas y de resines es una obra realmente acertada aquí vemos por dentro el cimborrio con ese esos regustos goticistas por un lado y clasicistas por otro que hacen que cualquier cualquier persona que pueda ver la obra se dé cuenta que es obra del siglo XX porque previamente nunca se había mezclado esos elementos pero que no rompen con la unidad y con el estilo con el ambiente de la iglesia clásica aquí vemos el cimborrio muy bonito por cierto y aprovecho para decir que tiene dos escudos dos escudos uno se malvea aquí y otro aquí uno es el del obispo Quino y Trecu se hizo nuevo por el habla del obispo que regía la diócesis cuando se acabó esta obra y el otro es el del abad manso de Zúñida uno de los que formaban parte de aquella vieja aquel viejo trascoro que se desechó bueno por la parte del claustro por la parte de la calle de Cádiz se aprovecha para derribar el gran contrafuerte que había sido preciso levantar en el siglo XVI para que el claustro no se viniera abajo hay que tener en cuenta que entonces aquí llegaba el mar y el mar iba minando los cimientos eso se ahora ya no es necesario y se suprime este contrafuerte y todo el muro del claustro se chapa de piedra para salvar la gran altura que hay desde él hasta la calle de Cádiz todo lo que hay entre el claustro o sea bajo el claustro y hasta la altura de la calle de Cádiz son restos del cerro de Somorrostro con unos con una roca realmente dignas de verse bueno voy a hablar un momento no es cuarto bien voy a hablar un momento del tercer desaguisado grande quizá el peor que se convenció se convenció con la catedral he dicho que para mí fue muy lamentable la pérdida del trascoro fue muy lamentable la pérdida de la escalera de los mártires y la más lamentable quizá fue la pérdida de la mejor capilla que tenía la catedral que era la capilla de Santiago o de los escalante una obra gótica del siglo XIV que estaba donde justamente está ahora la parte izquierda del obispado donde está el obispado se entraba por el claustro tenía también salida a la calle era una capilla que podía estar exenta era una iglesia prácticamente magnífica de factura cuando se quemó se estropeó mucho pero hay que decir que se dio totales seguridades al centro de estudios montañeses hay documentación arriba a base de bien que lo certifica se dio todas las seguridades al centro de que esa capilla se iba a salvar se dieron seguridades por parte de todas las autoridades al final cuando ya estaba acabado todo el trabajo en la catedral a finales de 1952 o sea ya habían pasado años de la noche a la mañana la capilla fue derribada y perdimos uno de los mejores recintos artísticos que había en Santander la disculpa pues que si no el obispado quedaba pequeño esta era en su interior la capilla la puerta que vemos ahí era la que publicaba con el claustro la puerta todavía existe hoy en día en el claustro vemos como había dos arcosolios eran bueno ni esbelta desde luego había dos arcosolios donde estaban enterrados don Juan Gutiérrez de Escalante todavía se conservaba su escultura yacente y aquí había estado el bulto de su señora que ya se había perdido por la época del incendio bueno unas espléndidas bóvedas góticas y sobre todo en este claustro había una serie de ménsulas donde se retrataban todos los tipos que podían encontrarse en Santander bueno y en Castilla en el siglo XIV el mercader el rabí el judío el pescador que estaban hechos con una enorme perfección aquí vemos dos de ellos de gran calidad y que aunque algo sufrieron con el fuego se conservaron pues bastante bien esta era la clave de la bóveda una enorme clave con el escudo de los escalante bueno de esta capilla que queda hoy esta clave sí que queda está en el claustro de la catedral pues está claro boca al revés de como está aquí para que se vea el león eh queda eso la la clave principal en el museo que está establecido en el claustro queda la lauda de una hija de Juan Gutiérrez de Escalante María Gutiérrez de Escalante esta también se conserva en el claustro también están allí algunos algunos algunas de las ménsulas con los retratos de estos señores que he citado pero lo que es curioso es que el sepulcro de Juan Gutiérrez de Escalante y las mejores ménsulas que había nunca más se supo de ellas desde el año 1952 no sé dónde irían a parar bueno la catedral se reconstruye pero claro la catedral estaba vacía se había quemado prácticamente todo su mobiliario y todo su arte eh voy a decir nada cuatro cosas sobre las principales sustituciones que se hicieron el retablo mayor como se había quemado aquel antiguo se adquiere uno nuevo no nuevo un retablo que es del siglo XVIII de comienzos del siglo XVIII y que hasta entonces estaba en la iglesia de San Juan Bautista de Tamariz de Campos un pueblo de la provincia de Valladolid se compra a Tamariz se trae a Santander se dora por completo porque era un retablo que estaba en blanco cuando se dice está en blanco estaba sin dorar sí que estaban policromados los relieves es curioso porque este retablo cuando se hizo en el XVIII se ve que reaprovecharon relieves de un retablo anterior porque tanto este de aquí donde está el bautismo de Cristo como este de aquí que es el nacimiento de San Juan Bautista como estos de aquí con la anunciación la visitación etcétera son del XVI en realidad incluidos en un retablo del XVIII aquí lo que se hizo fue dorarle y entiéndaseme partirle partirle quiero decir era un retablo plano la cabecera nueva de la catedral hace ángulos de tal manera que hubo que partir las calles y separarlas abrirlas que otra cosa se hace en él claro el retablo estaba dedicado a San Juan Bautista pero aquí tenía que estar dedicado lo uno a la asunción que es la patrona de la iglesia y a San Emeterio y San Celedonio que son los patrones del pueblo y de la iglesia también de modo que se suprimen las imágenes que tenía la de San Juan Bautista San Zacarías Santa Isabel que estaba San Juan en medio San Zacarías a un lado Santa Isabel a otro yo las he visto en fotografía esas se suprimen y en su lugar Julián Alangua imitando maravillosamente el estilo barroco del retablo crea una nueva imagen de Nuestra Señora de la Asunción año 1950 y las dos imágenes de San Emeterio y San Celedonio que talmente parecen originales del retablo pero que no lo son son imágenes hechas como digo a mediados del siglo XX bueno en tiempos más recientes se le han añadido también a esta parte de abajo que quedaba un poco sosa se le ha añadido un precioso relieve del siglo XVI representando la adoración de los magos procedente de Fonbellida de un pueblo de Cantabria ¡ay! he hecho yo al pierdo bueno debajo la sillería de coro que se trajo de San Jerónimo el Real ¡uy! que esto va muy deprisa ahora ¡ay! es que ha cogido ritmo es que ha cogido ritmo ha cogido ritmo ha cogido ritmo bueno digo la sillería del coro actual está traída nada menos que del monasterio de San Jerónimo de Madrid es una obra del siglo XVII diseñada por Juan Gómez de Mora arquitecto de Felipe IV realizó obras importantísimas es una pena que cuando se ha hecho el arreglo de la catedral de 1990 el último el más reciente donde se han hecho cosas muy discutibles la sillería baja este coro tenía como todo sillería alta y sillería baja la baja se ha quitado y está en la sacristía pero es una pena que una obra unitaria como es una sillería de coro ahora esté la mitad en la iglesia y la mitad en la sacristía es de estilo clasicista totalmente como era habitual en la corte de Felipe IV y magníficamente trabajada aunque muy sobria muy indicados muy escurialense muy arregliana más retablos por ejemplo otro de los que se trae es este excelente retablo romanista de comienzos del siglo XVII obra de Rodrigo de los Corrales importante de El Samblador Cántabro y de Juan de Santiago Concha escultor que había sido el retablo que tuvo durante siglos la iglesia de Santa María de Varello lo que pasa que en Varello cuando se restaura en los años 30 se observa que lo más artístico que tiene es el ábside precisamente y ese precioso ábside de piedra estaba tapado por el retablo lo cual no tenía mucho sentido pues bien el retablo acaba en la Catedral de Santander se prefieren obras antiguas a realizaciones nuevas otro retablo que acabó también en otra de las capillas de la Catedral es este del siglo XVIII de estética rococó procedente del Santuario de la Vena Aparecida en marrón Santuario de la Vena Aparecida tiene una excelente colección de retablos allí se conservan todavía hoy en día tres magníficos pero tuvo cinco donde ahora hay dos cuadros dos cuadros de César Abin que representan pues la la aparición de la Virgen a los pastorcitos y todo esto ahí estaba este retablo que acabamos de pasar este retablo y estaba otro que se quemó al quemarse el otro en un incendio fortuito quedaba raro que en un sitio hubiese retablo y en otro no de modo que este vino a parar también a Santander curiosamente se le quitó el santo que tenía en medio y se puso una copia de la Vena Aparecida ya que parecía propio que la patrona de Cantabria estuviese su altar en la catedral el resto de las imágenes son originales San Francisco San Roque San Ignacio de Loyola pertenecían ya al retablo otro retablo que se trae también muy valioso por cierto este que se adquiere a la catedral de Palencia este estaba en una capilla la catedral de Palencia se compra en el año 53 y se trae se restaura en aquel entonces el cuadro estaba tan oscurecido y además cubierto como con una especie de pintura blanca que no se sabía ni lo que había ahí se restauró lo restauró Ernesto Heine aquí en Santander y se descubrió que era una reproducción seguramente del siglo XVI del magnífico cuadro de Rafael la visitación de la Virgen que está en el Museo del Prado también tiene un San Pedro muy hermoso barroco encima y la mazonería o sea la digamos la parte arquitectónica pues es también muy destacada bueno cosa curiosa este es el planning de la inauguración oficial de la reinauguración oficial de la catedral 8 de diciembre de 1953 con asistencia del entonces jefe del estado Francisco Franco es curioso como se ha puesto aquí clero aquí autoridades aquí los acólitos aquí los seminaristas aquí los fieles estuvo todo muy eh marcado para que transcurriese la ceremonia que pues mi solemne claro en perfecto orden después de la reinauguración todavía se hicieron más incorporaciones porque si es verdad que se habían puesto ya esos retagos que he mostrado pero todavía faltaban más cosas donde había estado aquel sepulcro de la familia olivares que desgraciadamente se desechó aunque el escudo está ahora en la catedral mirando para la calle se levantó el magnífico mausoleo donde reposan los restos de Marcelino Menéndez Pelayo desde 1958 obra como sabemos del genial escultor Victorio Macho palentino pero criado en Santander no tengo tiempo para contar una historia que quería contar pero no tengo tiempo bueno no digo que todavía ayer he leído otra vez el tatachín de que no es la cara de Menéndez Pelayo que es la cara de Pablo Iglesias porque tenía vamos a ver cuando murió Menéndez Pelayo en Santander 12 de mayo de 1912 llamaron a Victorio Macho que era un chabaluco joven pero ya estudiaba escultor y vivía en Santander y fue quien le hizo la mascarilla mortuoria o sea la mascarilla mortuoria que tenía que tenía Macho era la que él directamente le había hecho al cadáver de Menéndez Pelayo que se pareciera a Iglesias pues si verdad no le hacía falta a Victorio Macho recurrir a Iglesias que tenía la mascarilla de don Marcelino difunto bueno con ese grupo de la piedad en bronce que está encima tan original tan propio de Victorio Macho digamos con la Virgen sujetando los brazos de su hijo de tal forma que formen una cruz a pesar de que es un Cristo ya desclavado claro y al otro extremo en el otro lado del crucero pues esta tribuna de cantores donde se aprovecha para pintar un enorme mural casi neocubista cubismo cubismo figurativo que realiza el pintor Cataluña Miralles Cataluña José Cataluña Miralles fue profesor muchos años de dibujo en el instituto fue el que me dio a mí sin ir más lejos a las clases de dibujo pues este gran mural que quiere reproducir la construcción de la catedral en el siglo XIII es una obra de Cataluña incorporada en el año 1959 también en 1959 se incorpora todavía otro retablo más y otros elementos que no os dito porque sería muy largo tierras en fin más cosas este retablo es el único que hay en la catedral hoy en día que no fue traído de otro sitio sino que se hizo nuevo este es ex novo hecho expresamente para esta capilla que es la que fue en otros tiempos de la familia de la Puebla es una obra de un escultor coruñés que se llama se llama se llama se llama Manuel Cajide Fernández que se inspira en el barroco gallego por eso es un retablo algo raro para lo que nosotros podemos ver aquí él se inspira en el barroco gallego realiza el retablo los relieves que tiene relativos a San Isidro Labrador la Inmaculada y San José y la estatua la efigie del Sagrado Corazón todo esto es obra de Cajide el retablo le regaló la San y entonces por eso está San Isidro Labrador arriba al retablo se le han añadido en época reciente una copia de la Virgen del Mar parecía lógico que en la catedral estuviese la patrona de Santander una talla del siglo XVIII de San José con el niño Jesús mi maja por cierto y abajo una copia que ha costado hacerla porque está muy bien hecha y es muy exacta del mismo incursor de Santo Toribio porque también parecía propio que en la iglesia que es cabeza del obispado estuviese la reliquia más universal que tenemos en Cantabria bueno esta es la catedral después de la reconstrucción y cuando ya se derriba el juzgado y se crea la plaza de la Asunción o de Atarazanas tal y como la conocemos pero todavía con esta casa que todos hemos conocido que cayó en los años 80 que ahora está ahí el solar más bien feo pero que se asegura a mí me lo aseguró en persona el que fue alcalde nuestro hasta hace unos días me lo estuvo comentando hace dos meses que ya se va a proceder a realizar ahí las excavaciones hay que tener en cuenta que ese suelo puede haber realmente vestigios incluso de la época romana y las que quisieron hacer en su día José Luis Casado y Joaquín González que llegará y no pudieron pues se van a hacer ahora y a continuación dar una solución definitiva a esa parte porque la escalinata que baja donde viajes Altamira es de obra malísima eso desdice de la catedral y todo eso se va a suprimir en fin para darle un aspecto también adecuado al resto del entorno a esa parte que cogea un poco hoy en día esta es la catedral recién restaurada no exactamente como está ahora porque ya he dicho que en los años 90 hubo otra intervención a mi entender no muy afortunada por ejemplo se suprimieron todas estas lámparas nada feas que había pero eso es lo de menos para mí lo peor fue el dividir la sillería y llevarse por delante los las rejerías que había las rejas que había eh con sus ambones con águilas que eran excelentes y estaban sí reconstruidas por los talleres Cervera pero tal y como habían sido antiguamente tengamos en cuenta que el testimonio de que dos águilas servían para ambón de lectores en la catedral nuestra ya existe en mil trescientos veinticuatro o sea que ha habido siglos y siglos y siglos de ambones con sus águilas hasta que nos las han quitado hace quince años bueno imágenes por lo tanto de la catedral casi como está hoy aunque en realidad son imágenes anteriores a 1990 bueno y acabar diciendo que es muy complicado acercarse por supuesto aquí no he citado muchísimas obras artísticas que existen en esta iglesia pero que hoy no era posible citar porque se haría eterna la charla me conformo con que hayamos visto un poco lo que fue la iglesia antigua lo que el incendio produjo cómo se abordó la restauración y cómo se hizo la reconstrucción o sea la ampliación mejor dicho porque se ha dicho muchas veces ah en la capital de Santander ya no queda nada original sí sí prácticamente el 80% de lo antiguo arquitectónicamente hablando sigue estando en su sitio bien es verdad que hay algunas piezas sustituidas pero idénticas a las antiguas y lo otro es obra nueva pero obra nueva que tampoco ha destruido elementos preexistentes importantes ya que es obra nueva que se ha hecho fundamentalmente en espacios que fueron del castillo y no de la iglesia bueno pues muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos pues no parece que todo el momento que tiene todo muy claro hay si hay un señal solamente quiero decir una cosa estoy cerrado solamente perdónes usted vale eh bueno si quiere empezar primero usted pero subo la palabra y así si coincidimos llamar a la pregunta bueno pues buenas tardes muchas gracias por la conferencia en su persona como presidente del CEM darles expresarle mi gratitud al CEM al Centro de los Señores Montañeses que desde hace 80 años en 1929 en 1927 34 34 33 ya publicaron la revista Santander si bueno ahorita antes de 30 pues agradecerle toda la labor que supongo que no poca de ellas tiene que ver con la provivencia como tal lo que sí que es cierto que había oído y leído en Casado Soto y ese garay la rampa se instuvo para tirar todo y empezar de nuevo como dice usted que nunca hemos tenido ningún cariño bueno que tal vez se ha oído que ese muro supuestamente de contención romano simplemente es un muro que no vale nada de hace 50 años y tenía dos curiosidades he visto una imagen en la que tenía la lonja de Napoleón Bonaparte así en la parte baja donde creo que solo se ve la ventana del cuarto tramo del norte de la nave alta esas son las que se construyen en 1890 las tres restantes de la historia norte en 1890 se abren todas las que no estaban previamente en la parte digamos que no se veía en la diapositiva en la parte que daba al sur sí que había creo que eran tres abiertas pero en la parte norte solo había una efectivamente la que estaba más cerca todo lo otro se hace en 1890 lo que pasa que dándole apariencia goticista que se respetó luego en la construcción en la parte de la construcción prescindieron de elementos que a lo mejor eran un poco exagerados porque debajo de las ventanales antiguos de 1890 había como unas ménsulas muy trabajaditas que eso se quitó pero lo que es en general el contexto o sea la contextura que tenían los antiguos que es la que tienen los actuales bueno y luego está totalmente de acuerdo con usted en esos tres pecados digamos y añadí quizás dos no sé si veniales o porque no estoy muy metido en el asunto de los pecados que serían ese chapado en piedra que da una apariencia demasiado regular que nunca tuvo sino de las fotos antiguas en cuanto a ese encanto de que los sillares son cada uno traído de un sitio más que nada porque en el propio fuero ya se dice que de los lastes de los barcos el abad podrá tomar piedra para la protección de la iglesia y luego una curiosidad en la nave del evangelio junto a la capilla de Riva Herrera se ve una columnita partida en dos en su altura que me pregunto si puede ser una pervivencia de los antiguos de los ábsides originales no de los de Manso de Zunio la nave del evangelio a la altura de la capilla de Riva Herrera o sea es decir justo donde termina la capilla de Riva Herrera y empieza el muro donde está el sepulcro de Méndez Pelayo sí hay una columnita muy pequeña partida en dos en altura que por eso me extraña tanto estéticamente pues pudiera ser claro ahí justamente ahí estaba ahí era el esquinazo que hacía con este muro que se de todo incendio un tiempo se mantuvo pero luego se tiró donde estaba este sepulcro que he señalado de los olivares y tal que luego ahí se hizo no sé ese elemento habría que mirarle yo no me he fijado nunca en él ya me fijaré yo es que a pesar de la poca valoración estética que muchos tienen de la catedral yo soy enamorada de la catedral entonces que para yo me fijo en todo por ejemplo un arco que por un lado está más alto que por otro en el claustro que es para corregir las desviaciones de magnitud y demás sí sí bueno muchas gracias y ya le doy felizmente en cuanto al chapau de las piedras hay zonas que no lo están o sea la zona de la torre de la entrada sí que está chapado lo que más se ve desde abajo también es verdad que claro entre la niebla nueva que se había puesto en el tramo este las otras que estaban como estaban pues se conoce que optaron por la solución de unificar a ver había un señor solamente era unas palabras quiero felicitarle en nombre de nuestro Santander muchas gracias tan extradiane palabras que nos ha ofrecido esta noche pues lo agradezco mucho por el que sea en nombre de Santander y emocionamos especialmente gracias recordarles que la próxima conferencia se desarrollará en el Real Club de Regatas aquí en la Plaza Pombo y tratará sobre las falsas los falsos mitos y leyendas sobre la Catedral de Santander que será el día 13 si no me equivoco 12 o 13 el 12 a las 6 de la mañana en el Real Club de Regatas muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias